Un vendedor ambulante de Somo se convirtió en héroe al evitar un atraco en la zona del parque industrial. La víctima, un joven de 16 años, los asaltantes, dos hombres y una mujer, que con arma blanca intimidan a sus víctimas para despojarlos de sus pertenencias. Entonces vi que el hombre que ya habían asaltado ahí, a los que yo vi, porque estaban corriendo, el otro corría, el otro corría. Entonces el otro me vino de frente, yo lo esquivé y me bajé y no lo pensé ni dos veces, o sea, seco, no lo pensé. El vendedor relata que todos los días circula por las calles de la ciudad y que no dudó ni un segundo en prestar auxilio al joven que era víctima de la inseguridad. Lamentablemente los antisociales, para evitar ser capturados, le ocasionaron dos cortes profundos en el brazo con un estilete. Y entre todos lo agarramos, entre todos lo agarramos, sí, me cortó. Me hicieron 15 puntos, 7 puntos abajo y 8 puntos, me hicieron en total 15. El hombre, cuyo valor para enfrentar a estos antisociales determinó en la captura de todos ellos, cuenta que en momentos temió por su vida. Eran tres, dos hombres y una mujer, yo creo que a eso se dedican, pero yo les doy un mensaje muy bueno y algo para reflexionar. Hay harto trabajo, uno puede vender en la calle de lo que sea, pero humildemente, con la ciudad de su frente les va a durar el dinero. Finalmente pidió que los detenidos sean procesados y enviados a la cárcel.